Expositores del Festival de Vino 2016 afirmaron que el pasado 4 y 5 de noviembre, tiempo que duró dicho evento, hubo una gran afluencia turística e interés de los oaxaqueños para conocer y degustar estas bebidas ancestrales y exclusivas. El Festival del Vino en Oaxaca, organizado por Villa Tulps, consistió en realizar un encuentro entre productores y consumidores con el fin de fomentar una cultura del vino en los habitantes de Oaxaca y turismo allegado, así como también aquellos expertos que disfrutan de un mundo minícola. Por su parte, Gerardo Reyes, director comercial de Villa Tulps, dijo que este festival ya lleva dos años consecutivos realizándose y en esta edición hubo una mayor aceptación de la sociedad. Viene la gente que está interesada, vienen muchos restauranteros, dueños, meseros, capitanes, la gente está muy contenta y pues hemos percibido a la gente que necesitamos que venga. Pues se llevan impresiones diferentes de cada diferente bodega, o sea, cada bodega les da una idea de... ahorita estaban con Casa Madero, hace rato estaban con una bodega española, entonces lo padre es que la gente se va llevando impresiones diferentes de cada bodega o de cada país, o sea, no es que... Casa Madero es lo mejor. Lo padre aquí, como te decía ayer, es que es muy democrático, ¿no? Cada quien puede percibir lo que quiera del vino. Del mismo modo, Daniel Sádate, expositor de marcas españolas y mexicanas, enfatizó que la gente de Oaxaca tiene ese interés y ellos la pasión por mostrar las variedades del vino y con ello fomentar la cultura. A mí me pareció excelente, yo creo que, digo, una muy buena afluencia, pero sobre todo el interés de la gente que vino, yo creo que fue una de las ferias que... de las que asisto durante el año, en donde sí he notado un interés real de la gente, ¿no? Yo, desde que empezamos a visitar Oaxaca, creo que la gente quiere conocer, la gente quiere saber más y lo que sí me sorprende mucho y es muy bueno es que la gente no le da pena hablar de lo que está sintiendo cuando toma el vino y eso ya es una muy buena indicación porque, como comentábamos anteriormente, la gente a veces que se cicla y no se atreve a hablar del vino porque piensa que tiene que saber de vino para hablar de él. Y aquí yo lo que noté mucho y es muy agradable eso, que aunque digan lo que digan, opinaban algo, ¿no? Nosotros somos bodega española, pero realmente también tenemos muy buen vino en este país, entonces creo que hace mucha falta la promoción tanto del producto nacional como del producto extranjero, pero sobre todo con una promoción de consumo responsable. Hablábamos que si aprendiéramos como país a tomar vino y degustar vino, creo que elevaría el nivel cultural de las personas. Edith Medina, gerente comercial de Casalbor México, aseguró que esta bebida histórica, catalogada como la sangre de Cristo por su valioso sabor, enaltece los sentidos y ayuda a la memoria, pero además previene infartos y reduce el colesterol, por lo cual ha sido catalogada como la segunda bebida más nutritiva después de la leche materna. Bueno, el vino es histórico, el vino ha acompañado al hombre durante muchísimos años, tan es así que se compara con la sangre de Cristo. Pocas bebidas tienen este privilegio. El vino dicen que es la segunda bebida más nutritiva de la tierra, primero la leche materna y después es el vino tinto. El vino de verdad es un alimento, en muchos países se considera como un alimento, porque tiene aproximadamente 400 componentes químicos, entre vitaminas, minerales, proteínas. Una copa de vino tinto equivale aproximadamente a 300 gramos de carne. Esta exposición se realizó en el Jardín Brenamiel, ubicado en el municipio de San Jacinto a Milpas, el cual participaron nueve expositores de diferentes partes de la República, así como de otros países, en donde promocionaron sus líneas de producción, las cuales algunas son importadas desde España y otras producidas en México. Con imágenes de Azarel Guevara, informó para MVM Televisión, Damon Sánchez.